¡Suscríbete al canal! 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 Quiero predicar sobre el tema Dios lo sabe todos Dios lo sabe todo Santo sea Jesús Sea Cristo glorificado Y se amando Hemos leído la Biblia Libro de San Juan Capítulo 21 Santo sea Jesús Analizando Este pasaje bíblico Este encuentro Que tiene Jesús con los apóstoles Después de su muerte Y su resurrección Sea Cristo glorificado Hay algo que me impresiona Concediente a lo que La vida de los apóstoles Pero sea Cristo glorificado Para nadie es un secreto Que cuando Jesús Antes de iniciar su ministerio En la tierra La palabra de Dios Nos enseña Que escogió A 12 para que estuvieran con él En el ministerio Santo sea Jesús Dentro de estos 12 Lo cual escogió Que lo denominó apóstoles Sea Cristo glorificado Si a Cristo glorificado Ahí se encontraba Dicen a Pedro Desde hoy será pescador De hombre Santo de Jesús Si usted analiza Lo que Cristo le está diciendo Es Ya no va a pescar peces Si no va a pescar Hombre Que viene siendo Alma para Cristo Y cuando nosotros Analizamos la vida De los apóstoles El apóstol Pedro Era curde De lo que más pegado Estaba a Jesús Santo sea Jesús Cuando digo Más pegado Lo dice el Señor Poca palabra Uno de los más celosos Que siempre tenía Ese ser Santo sea Jesús Porque de pegado Pegado El único que tuvo En su pecho Fue Juan Al amarse En el poder de Dios Pero Pedro Se puede decir Que era Uno de los más Sobresalientes Santo sea Jesús Y Pedro Era un hombre Estelburgo Pero era un hombre Violento Sea Cristo glorificado Y cuando A Cristo Le fueron a prender Recuerde que La palabra de Dios Enseña Que De los apóstoles El único Que sacó Una espada Y le mochó La oveja A alguien Llamado Marco Fue el apóstol Pedro Bendito Señor Pero cuando Nosotros Analizamos La palabra De Dios Nos damos cuenta Que el engañoso Y perverso Es el corazón Más que es toda la cosa Y él lo conocerá Dice la Escritura Yo quiero Que cubri de la mente Y pruebo Los corazones Santo sea Jesús O sea Que aun tú Teniendo un corazón Tu mismo corazón Te puede engañar San Cristo glorificado Y aun el corazón Que tú tienes Tú no lo conoces Pero Dios Lo conoce Alabarse En el corazón De Dios Por eso que dice Que es engañoso Alabarse Y cuando Nosotros Analizamos Las palabras De Dios Dios Es el que conoce El presente El futuro El pasado Dios lo conoce Todo La mancha De Dios De Dios De Dios Estoy seguro Que aquí nadie Puede predestinar Lo que puede pasar De aquí A cinco años Pero Dios sabe Lo que va a pasar De aquí A cinco años Porque Dios Lo conoce Todo ¿Por qué digo esto Mis amados Mientras Cristo Es el cielo De misterio Las palabras De Dios Nos enseña Cristo recogió Muchos lugares Llevando el mensaje De salvación Santo sea Jesús Y cuando nosotros Analizamos Las palabras De Dios Cristo nunca Llegó A un lugar Simplemente Por llegar A los lugares Donde Jesús Se trasladaba Era porque Prácticamente Había Una gran necesidad O sea Que Él nunca fue A un lugar Simplemente Por el mismo hecho Venir a ese lugar Sino que cuando Llegamos a un lugar Era porque Verdaderamente En ese lugar Había Una gran necesidad Santo Cristo lo explicaba En el ministerio De Cristo Lo seguía Tanta gente Que cuando nosotros Analizamos Las palabras De Dios Nos damos cuenta Que había personas Que lo seguían Uno por los panes Otro por los peces Otro por los milagros Otro por las señales Y así Sucesivamente Por ese En un momento Determinado Cristo tuvo Que decirle A los discípulos De cierto Digo que me buscáis Porque comiste En el bar Dios Haciendo Trabajar Por la comida Alabanza Que perece Ellos trabajaban Por la comida Que perecía Alabanza Entonces Cristo lo manda A trabajar Por la comida Que no perece Por la vida Alabanza Alabanza De Dios Era Cristo Bonificado Y así En su ministerio Mucha gente Le seguía Los enfermos Eran sanados Alabanza Porque eran Atormentados Por los demonios Recibían liberación Donde Cristo Llegaba Algo sucedía Algo Tenía que pasar Para conocer El Señor Los ciegos Recibían la vista Los muros Querían hablar Los muros Querían cantar Los reposo Que eran limpiados Algo pasaba Algo sucedía Desde Cristo Llegaba Y así Sucesivamente También había Personas Que lo seguían Como lo que Eran los escribas En el fariseo Esperando Que cometiera Algún error Alabanza Para tratar De acosarnos Para tratar Algo condenando Adelabriando A la gloria de Dios Pero hay algo Que me impresiona Mis amados Y es que Mientras Cristo Estaba ejerciendo Su ministerio Cristo le enseñó A los apóstoles Le enseñó A los discípulos Alabanza Que el Hijo En el Hombre Iba a ser entregado En manos De pecadores Adelabriando A la gloria de Dios De que iba a morir Pero que al tercer día Iba a resucitar Bendito ser Cuerdero de Dios Alabanza Y cuando Te analiza Las palabras De Dios Cuando Cristo Enseñó También En un momento Determinado Estando junto Con los discípulos Cristo Enseñó Alabanza De que iba a ser Entregado De que lo iban a traicionar Adelabriando A la gloria de Dios De que alguien Lo iba a entregar Aleluya Me llama Me llama mucho La atención Que cuando Cristo Dice que va a ser Entregado Que lo iban a traicionar Oye al Señor De repente Alguien le pregunta Oye a Dios Ahí estaba Pedro O sea Cristo Que lo iban a traicionar Era aquel Que comiera El pan Alabanza Aquel Que llevara El buscado A la boca Ahora mi alma A la gloria de Dios Pero hay unas palabras Que Jesús dijo Acerca de aquel hombre Que lo iba a entregar Alabanza Jesús le dijo Mejor no hubiese sido No haber nacido Ahora mi alma A la gloria Se había visto Unificado O sea que cuando Cristo dice Mejor no hubiese sido No haber nacido Lo que está diciendo Es que no le va a salir bien ¿Para qué nació? Alabanza Ese que lo iba a entregar Era uno de los mismos Que está en los caminos Ese se llamaba La gloria Ahora mi alma A la gloria de Dios Pero también En un momento Desterminado Cristo dijo Que era necesario Ir a Jerusalén Y padecer Y ser entregado Me llama la atención Es aquí Que la puerta De Pedro Me dice Maestro Que tal cosa No te acontezca Gloria a Dios Que tal cosa No te suceda Cristo no está hablando Alabanza De cómo va a ser entregado Entonces Pedro dice Maestro Que tal cosa No te suceda Pero de repente Cristo mirando A Pedro Le dice Apóitate de mí Satanás Alabanza Gloria a Dios Apóitate de mí Y Satanás Que me lleve piedra De tu empiezo Porque no Pone la vida En la cosa De arriba Sino que En la de la tierra Abó la vida Para la gloria de Dios Y cuando nosotros Analizamos Este texto bíblico Yo me pregunto Porque Jesús Le dice a Pedro Apóitate de mí Que me lleve piedra De tu empiezo Aleluya Y lo llama Como Satanás Que el Señor Lo reprenda Pero ¿Cómo lo va a llamar Como Satanás A Pedro? ¿Estaba Satanás En el peor? No Pedro No estaba En Satanás Pedro estaba Recibiendo Los altos Que le venimos Santos Y a Jesús Y cuando nosotros Realizamos Las palabras de Dios En un momento Desperdible Cuando Cristo Está hablando Alabanza De su padecimiento De lo que vas A padecerle Me impresiona Mis amados Alabanza Cristo habla De que todos Se van a escandalizar Oh, gloria al Señor Por eso En un momento Desperdible Nótese Que Jesús dice Rebriname El pastor De las dovejas Porque a la quien Se le empezará Por su lado Y me dejarán Solo Más meto en cielo Porque el Padre Está conmigo Ahora me llama El Señor De Dios A clarán Pero me llama Mucha mala atención Gloria al Señor Que en un momento Desperdible El mismo Apoto el pelo Delicia Jesús Maestro Aunque todos Se canalicen Yo no te canalizaré En pocas palabras Aunque todos Te lleguen Yo no te pegaré Para ver a mi alma No te voy a decir Aleluya Padre Gracias A la mano Alimenta Yo sabe Que tú piensas Yo veo Yo sabe Que puede pasar Mañana Alimenta Entonces Que por eso Que mi pelo Le digo Aunque todos Se canalicen Yo no lo voy a hacer Aunque todos Me niegue Yo no te voy a negar hay una palabra que dice que su apelo anda, y digo que antes, de que el gallo cante de tres veces me negará para dar a mi alma la gloria de Dios, hay muchas que dicen alabar a los cinco de Dios y lo escriben como el tercer cántico del gallo, el gallo no canto tres veces, el gallo canto con una fe a la mancha pero fue que el gallo de tres veces para dar a mi alma la gloria de Dios, y cuando sus en el reto, mis amados, esto sucede, alabar a los cinco de Dios de Dios, no porque Cristo es entregado para ser crucificado adoro a mi alma la gloria de Dios mientras aquí Dios es entregado para ser crucificado hay que hacer un miedo que Cristo viva, cada cual se escandalizó todo el mundo se pone a su lado anda a beber al suelo adoro a mi alma la gloria de Dios pero hay algo que me llama la atención, mis amados para que se cumpla que Cristo le ha dicho que Pedro lo iba a negar alabanza pero estuvo ahí hasta el último alabar a ser con Dios de Dios mientras Cristo iba cargando con el madero mientras Cristo iba para ser crucificado mientras Cristo lo iban azotando anda Pedro iba detrás alabar a mi alma la gloria de Dios alabar a mi alma pero lo quería llegar alabar a los cinco de Dios fueco, fueco pero lo que iba a hacer con el maestro me iba a pasar con el maestro exacto aleluya santos a Jesús ahora a hacer un dato importante mis amados Pedro algo tenía que lo pudiera identificar santos a Jesús y es por eso mis amados que cuando Pedro lo va siguiendo se acercan a él y le dicen tú eres de hecho alabanza viene Pedro y lo niegas por primera vez dice no lo conozco alabar viene por segunda vez se acercan a Pedro y le dicen pero tú eres de hecho tú estabas con el maestro tú estabas con el hecho alabar alabar viene por segunda vez ahora mi alma la gloria de Dios y cantando Pedro adentro alabanza calentando se ha ido junto con todo el mundo mirando hasta el maestro ahí es donde se acercan por tercera vez y le preguntan anda perdido tú eres de hecho tu forma de hablarte de gasta hablas como el hecho ahora mi alma la gloria de Dios con pocas palabras que parecen a hecho alabar aleluya aleluya ¡Alá, balón! ¡Alá, balón! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Ardena! ¡Vamos! 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 ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuá vamos contigo haz la mancha es aquí donde el pueblo por primera vez vuelve a hacer su oficio a agarrar su oficio cuando se va a la pesca pasó algo pero se quitó hasta la ropa haz la mancha y cuando se mete a alta mano crea el Señor que se aparece Jesús caminando haz la mancha cuando lo dieron pensaron que veía un fantasma ahora la alma a la gloria de Dios entonces de repente viene Juan y le dice Simón este maestro síñete en pocas palabras tiene que ponerle la ropa no lo puedes recibir de nuevo anda síñete ahora mi alma a la gloria de Dios ya Cristo es glorificado en la actitud de reverencia en la actitud de respeto ahora mi alma a la gloria de Dios ya Cristo es glorificado y así lo hizo el pueblo para recibirnos mi alma a la gloria de Dios pero cuando nosotros analizamos las palabras de Dios eso fue que Cristo es entregado en manos de pecadores que es sepultado santo sea Jesús que se levanta dentro del muerto al tercer día que resucitó la Biblia dice para Cristo comenzar su ministerio dice que se fue a un año de cuarenta días y cuarenta noches pero cuando Cristo muere y resucita durante cuarenta días estuvo en la tierra alabanza gloria al Señor entonces cuando nosotros analizamos las palabras de Dios y analizamos lo que es el capítulo veinticuno alabanza en esta trayectoria mientras Cristo aparece relata la Biblia que aparece por tercera vez a los discípulos ahora mi alma la gloria de Dios alabanza aquí está esta una palabra que Jesús lo gloria al Señor después que se le aparece gloria al Señor que comieron el pescado gloria al Señor había un pecado que estaba en las brasas Jesús lo manda a buscar le das que comer gritando ahí con ellos alabanza entonces Cristo comienza a dar con Pedro y hay una palabra escuche con cuidado alabanza en este diálogo Jesús le pregunta Pedro le hace una pregunta le dice Simón Simón Hijo de Joná me ama alabanza y Pablo le dice Sí Señor me amo gloria a Dios y que me dice Jesús alabanza para que oiga mi cueldero para que oiga en tu santo en tu santo de Dios alabanza sacrificio y el picado y me pregunta por el Señor si me dijo de Joná me ama sí Señor me ama apacienta mis orejas adoran y alco las gloria de Dios me pregunta por el Señor si me dijo de Joná me ama chame algo pero no le quedó más remedio que decir Señor tú lo sabes todo Señor tú lo sabes todo que pasó aquí cuando Cristo le pregunta por el tercera vez anda esto le hizo Pedro recordarlo cuando le dijo a Cristo haz la alabanza las tres veces gloria al Señor por eso le digo Señor tú lo sabes todo ahora mi alma gloria de Dios ahora el que Cristo le hizo esa pregunta aleluya Pedro tenía que ejercer un pacto de Ale como si Pedro tenía que apacentar las orejas aleluya pero tenía que obtener las orejas y porque Jesús le dice apacienta mis orejas Jesús sabía el cuidado que tenía que tener el pastor con las orejas apacienta a Pedro intrusa a Pedro ahora mi alma la gloria de Dios haz la alabanza y es por eso que le dice sígueme bendito es el Señor y cuando usted avisa gloria a Dios el ministerio de Pedro comienza después de Cristo muere es resucitado y se va al cielo ahí comienza el ministerio de Pedro santo sea Jesús como así predicador recuérdese cuando usted se va al libro de los techos era aquí donde Cristo le había dicho a ellos que se reunieran en el aposento alto y que esperaran allí hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo alabanza y allí fueron llenos y era aquí donde vino lengua repartida como de fuego todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas alabanza uno pensaba que estaban ebrios que estaban llenos de nuestro es aquí donde se para Pedro y da su primer discurso gloria al Señor gloria a Dios cuando va su primer discurso sea Cristo glorificado hay algo que me llama mucho a la atención y es que mirando que todo estaba atónito gloria a Dios Sareno, aleluya. ¡Santo de Dios! ¡Santo de Dios! Cuando hagas su primer discurso, él se para y dice, ¡Párate! Esto se ha notado. Esto no está nervio. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Que dijo Dios, que le pondré la espida de la marida de su santo espíritu. ¡Alabanza! Y los jóvenes de la admisión, los ancianos se darán sueño. ¡Alabanza! ¡Gloria al Señor! Hoy comienza a dar su mensaje. Adoran y almas la gloria de Dios. Y por eso que usted va a encontrar que en uno de los primeros mensajes de Pedro, ¡Alabanza! viene entre mil y pico de personas a los pies de Cristo. El otro mensaje viene cinco mil y pico de personas a los pies de Cristo. ¡Alabanza! ¡Metete al desierto! ¡Anda! ¡Date un paseíto por el desierto! ¡Anda Dios lo vas a hacer! ¡Gloria a Dios! Porque yo he aprendido que mientras más cosas grandes tiene Dios para las vidas de una persona, más levantamiento van a venir. Adoran y almas la gloria de Dios. Ya que hoy tengo edificado alabanza. Y por eso que usted ve, que entonces cuando Pedro comienza en el censo militerio, grandes cosas suceden. Adoran y almas la gloria de Dios. Y por eso que usted ve, mis amados, que cuando el evangelista Felipe llega a Samaria predicando el evangelio, más atrás llega Pedro imponiendo la mano y la gente la han llegado en el Espíritu Santo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Adiós! ¡Que lo que Dios está buscando! ¡Que la iglesia llega en el Espíritu Santo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ Together no se preocupa! ¡Por eso que esa isla! ¡Eso mismo! ¡Hachachachachachacho! ¡El que no está lleno del Espíritu Santo! ¡ ال؞�Ё! ¡Gloria a Dios! ¡Pues, pues, Dios! ¿Cómo vamos a resistir? ¡Gloria! ¡Si no estamos llenos del Espíritu Santo! ¡Amza! ¡Qué valio a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo vamos a resistir? en un mundo donde la iglesia está siendo salandeada ¿cómo vamos a resistirlo? si no le dedicamos el tiempo a Dios que tenemos que dedicarle ¡gorda! ¿cómo vamos a resistirlo? si andamos concioso concioso no hace mucho que estaba predicando yo nada pastor y yo me reveló que la iglesia se estaba acostando sin morar muchos de los pueblos de Dios y cuando me dicen ni me pasen aquí los que vengan a Holanda pasaron como 24 personas ahora mi alma a las plenas de Dios anda, fueron sinceros ahora mi alma a las plenas de Dios la iglesia no puede haber cuidados las naciones Dios lo sabe todo Dios lo que me hace miedo a Jesús que me daño nada para que no entreguen tentaciones ¡vamos a amare, vamos a ella! ¡aleluia! ¿qué te piensas? ama su violencia Dios está hablando a alguien en esta noche ¿qué te piensas? que con lo que Dios ha depositado en ti lo que quiere hacer tú como paso no es mi mandaña ¡no! en medio de un mundo corrupto anda la vasaja donde la gente cada día mamá la espalda Dios Dios arriba y alza donde la gente no tiene tiempo para Dios ¡sus! 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 ¡Gracias! 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 en la ruta 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 hay una persona aquí que tuvo una experiencia con Dios, me muestra el Señor y la experiencia la tuviste después que te paraste de rodillas, después de orar que te acotaste vino el Señor y te visitó y trató contigo esta nunca tu manaya y reten tu ruta, anda y anda y anda y anda anda lo que te reverés, te lo reverés traté contigo y repete solo con el sé que te ven y soña anda recuerda después que te paraste y te acostaste que te visité en el silencio de la noche aleluya 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 ven aquí al altar ven aquí ven aquí camino anda 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 camino Camino te quiero aquí, no te quedes play, te quiero en tu saco y voy, el E-C-E-P-L-P-L-P-L-P-L-P-L-P-L-P-L-P, mejor que salto bien, siempre loco, y se te está negando, y se te está negando, se te está negando, se te está negando. Sacó más el final, se te está negando, no le tire la sámara levántate si fuiste tú si no la persona que él sin darse cuenta va a tener que adelantarla y respecto revanzar a Taylor estamos hablando por revelación ahora se repete la persona que sin darse cuenta va a tener que adelantarla y respecto abra paso para conocer que es realmente si beneчески no ni besteke ahora alguien sale como no no XD hui X 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 y 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 pero que alguien esté pendiente que el chico apacible algo está cayendo sobre ella que dos veces ahí, ahí mime donde está, quédese ahí quédese ahí a ver al cambio Dios que más recibe ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Eluya! Escúchame, a ti mira a ti lo que te mostré fue un juicio ¡Fuego de Dios! Te mostré un juicio que viene para la tierra sus pandillas ¡Andú! 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 ¡Man! ¡Sanaya! Mientras la militaba ella y el espíritu me dijo ¡Venir a ella! ¡Que a ella le mostrara lo que viene para la tierra! ¡No le calles! ¡Andú! 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 ¡Sanaya! 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 ¡Y racazón y macatarán! ¡Sanaya! ¡No lo siento que lo que aquí ¡Gloria! ¡Gloria! Así me revela el Señor. Hay una persona que está en medio nuestro. Dios me revela que Dios trató con esa persona. Está fuera del camino. Le contó el sueño. a alguien, trae un socorro, de la iglesia, y cuando le contaste el sueño, anda, la interpretación que te dio esa persona, fue esta, que tú esperas, y ese es un llamado de Dios, Dios te está llamando, y tengo a las personas, aquí en esta noche, yo lo vine a improvisar, y rascar con mi vacío, anda, tú eres que sabes, si sabes esas puertas, sin Cristo, no hayępas que te dio esa persona, sin Cristo, ya te lo diezgan, y rascar el cyt Bibliote mudando, y te desanido, siempre desanido, hasta acá, ya, ya, un fuerte humano, te digo, situación de poesía, rascar con mi vacío, y relajación, y te saco, muy bien, cuando lo digo en tu cama, la vacío es lo fuerte que está en esta noche, FGT. 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 Fortaleza tu sierva. Sigue tratando de venir. En el nombre de Jesús. Dale fuerza para que pueda seguir ese grado. Vuelve a este asiento. Dice el Señor. Tengo un último llamado. Para las personas que están aquí. Que traté contigo. Saifatura, bacanda. Tú sabes que le contaste el sueño. Tú sabes la interpretación que te dio. Ya es el tiempo. Lupa. Estoy canso. Que hace fuera. ¿Qué hace? No hay nada que buscar. El tiempo es corto. Pronto se va a la iglesia. Pronto se va a la iglesia. Pronto se va a la iglesia. Su confianza. Dios los conoce todos. A sacarla y alza. Dios sabe el compromiso que iba a tener Pedro. Hay gente que está aquí tocada. No se vayan de aquí sin Cristo. Vea lo que está pasando. Anda, putero, está mirando lo que está pasando. Oye, rebebe, soco, vamos a caerlo. Anda, hay oportunidad que Dios te está dando. Ay, sabía un sobrana. Y Dios le dice a la iglesia. Y Dios le dice a la iglesia. Dios le dice a la iglesia. Si esperas a Cristo. La iglesia. Santificados pues. Tenemos paz. Para escondido. Para escondido. Iglesia, santifícate. Cada día. Guáltate para Dios Me juega con el pecado Si eres un rellazo Que más vaya A sal de las dos llamados de duda Ahora me llamo a la gloria de Dios Ser santo porque yo soy santo Y sin santidad Nadie me verá Me encamanso, revenso Cuando yo conozco a bajar, bajar al caño A chachar A que hay gente que le han dicho adiós Señor ¿Cuál es mi ministerio? ¿Para qué tú me llamas? Cuando tú no sabes cuál es tu ministerio Levántate, ¿qué es lo que haces? Que no te levantas Anda, levá su balanza Anda, Dios te va a llamar a cuenta Adora mi alma, la gloria de Dios Escuchen los amigos que están aquí Estoy hablando con los amigos No dejen Lo que usted puede hacer hoy para mañana Sálvese 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 donde está Arregle su vida con Dios Arregle su vida con Dios Antes que sea tarde No cuesta nada Levantar tu mano, abrir tu corazón Y decirle Jesús Te acepto Como mi salvador ¿Sabes por qué? Porque todo Sabía pastor que todo el que está fuera de Cristo está en peligro Sin distinción Todo el que está fuera de Cristo Está en peligro Aleluya Jesucristo dijo Sin mí Sin mí Nada 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 podéis hacer Gracias por ver el que está en peligro Gracias por ver el que está en peligro Gracias por ver el que está en peligro Miren la banca Miren el que está sentado Gloria Ya lo miró Viene una administración poderosa Para una persona que está por ahí Porque la persona Comestió una falta Señor me dice Dile que yo le perdoné Pero esa persona Su conciencia Le excusa Y a un Dios perdonándote Tú no te has podido perdonar ¿Cómo puede liberarte Si está que le ando con culpa? La persona que La señal que Dios pone De que si él te perdonó Va a caer algo Que la persona no va a resistir Así me revela el espíritu Una presencia tan fuerte sobre ti Con eso te sella Dios Una vez más Esta noche Y te dicen Y te dicen Yo te perdoné No cuenta No va a resistir No va a resistir No va a resistir Hay un impacto demasiado fuerte Pero la persona ios están en el cielo No va a resistir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yo sé que ustedes son buenos músicos, pero tenemos un estilo de ministrar muy diferente. Me gusta solamente escuchar la voz de Dios y que el pueblo se concentre. Hay una palabra que el Señor me da ahora mismo. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? Y si es de Dios, ¿quién es que lo da? ¿Quién es que lo da? Hay gente que está aquí. Escucha esto. Que está de pie, está de pie. No es por su fuerza. Ha sido la misericordia de Dios. Han luchado. Pero le han dicho a Dios, no es que no han pasado, se han visto en medio de un desierto. Y le han dicho a Dios, prefiero que antes de volverla atrás, que usted me prepare y que me lleve, pero que no me deje volverla atrás. Están tan tan seguro de su salvación, aman su salvación, que prefieren irse con el Señor, que el Señor se lo lleve, antes de volver atrás. La Biblia dice, los muchachos se fastigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, pero los que esperan en Jehová, tendrán nueva fuerza. Hay gente que en esta vigilia hoy, me revela el espíritu. Dios lo saca fortalecido por esa fuerza. Porque han estado luchando, guerreando contra todo pronóstico. La andurra vallena. 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 Hay otra cuarta paz. Cuidado con los niños. Como el poder es de Dios, hay gente que el Padre les entrega algo en esta noche. y entretenimiento y un espíritu de intercesión, voluntario vota. Ich creo que el Padre le retrasen. Ich creo que el Padre les necesita algo. Esム 꺾an. Para que tu ministerio sea fortalecido. Para que tu fe se pertencia. Habla con los queуют todos. Ya un á payo. Y otros. hay un poder que viene descendiendo sobre cada persona y con la migración en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, completo! Die más a la escaud 100 toda la gloria de tu channel con esto termino Jesús dijo esto va para los amigos que están aquí Jesús dijo separado de mí sin mí nada podéis hacer mire yo vengo de una predica ahora mismo como lo diga el pastor la red yo acepté esta vida yo estoy aceptando dos predicaciones y ahorita tenemos que coger para Monte Plata acepté esta vigilia primeramente por Dios y porque tanto el pastor como ustedes siempre le he tenido un gran retengato santo sea Jesús pero donde yo predicaba hoy predicaba cerca de la venida de Cristo en el lugar de donde estaba ¿saben por qué amigo? ustedes necesitan a Jesús porque cuando usted agarra en su casa y usted prende la televisión es muy diferente a lo que usted veía hace 20 años atrás cuando prendía la televisión y como Cristo prometió que venía a buscar su iglesia pero todo lo que Cristo dijo la señal de todo eso está ahí todo eso está ahí miraba la noticia en estos días creo que fue el mes de julio creo que fue el mes de julio que lo marcaron como uno de los meses que nunca ha existido un calentamiento nunca se ha visto y decía alguien hoy que pasarán quizás 100 años según ellos y no se ve un calentamiento como este y no tan solo fue aquí a nivel mundial España mucha gente murió del calor muriendo del calor los Estados Unidos donde quiera pero cuando usted se va a la Biblia eso está aquí de como el sol se va a calentar más de lo acostumbrado todo eso son señales cuando usted analiza se analiza no pero verdad te digo que significa eso que lo que se está hablando es una verdadera el Espíritu confirma para que la gente lo crea cuando usted analiza nadie respeta a nadie la gente anda prácticamente endemoniado por eso es que necesitamos a Cristo en cualquier momento la iglesia se va y todo el que muera sin Cristo se pierde y el que no está en Cristo cuando Cristo venga a buscar la iglesia no hay salvación para usted después que la iglesia se vaya no hay salvación para usted sálvese ahora sálvese entreguele su vida a Cristo porque con todo este caliente el infierno va caliente y Dios quiere librarlo y Dios quiere librarlo de esa condenación para que usted lo sufra en un infierno por todo una eternidad vengas a Jesús usted necesita Jesús no importa quien usted sea todos merecemos una oportunidad y si algo tiene Jesús es que te recibe tal como tú eres pero le esperas que tú veas